El jabón es uno de esos productos infaltables en nuestro hogar y, por costumbre, solemos emplearlo en todo lo que tiene que ver con las tareas de limpieza. En el mercado podemos encontrar diversas presentaciones, cada una con una fórmula diseñada para algo en específico. No obstante, más allá de ser un artículo imprescindible para la higiene personal y del hogar, es un elemento que nos puede facilitar muchas otras tareas. Como sabemos que muchos lo desconocen, a continuación queremos revelar cuatro usos alternativos en los que se puede aprovechar. 1. Evitar manchas de pintura. Con una simple barra de jabón húmeda podrás proteger los marcos de las puertas y ventanas cuando estás pintando las paredes de tu casa. Asegúrate de cubrir también las cerraduras y bisagras para evitar derrames o manchas. 2. Detectar fugas de gas. Las fugas de gas son un tema bastante preocupante, sobre todo porque puede ser difícil detectarlas oportunamente. Por esta razón, si en algún momento consideras que hay un olor a gas anormal, mezcla jabón con agua y realiza una prueba en la tubería. Aplica el producto en las áreas que consideras sospechosas. Si este hace burbujas es porque si existe una fuga. Cuidado. 3. Mantener las uñas limpias. Es probable que al realizar tus labores de jardinería acabes con las uñas llenas de mugre. Pero, ¿por qué lidiar con esto si se puede evitar? Frota un poco de jabón líquido o embarra sobre tus uñas antes de trabajar en tu huerta y así evitarás que queden negras. 4. Ablandar los zapatos de cuero. Aunque no funciona con todos los tipos de calzado, un poco de jabón puede ayudar a ablandar el cuero que resulta agresivo con los pies. Frótalo por todo su interior, déjalo reposar un par de horas y disfruta unos zapatos más cómodos. También puede ser útil como truco para agrandar el calzado estrecho. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.